Le están difamando a la niña, porque son niñas de 12 años y 13 que hay ahí en esos videos. Mi hija y mi sobrina tienen 12 años las dos y las dos están implicadas en eso. Hicieron un video con ellas dos. ¿Quién cree usted que puede estar detrás de todo esto? No te sabría decir, mi amor, yo lo que quiero es que hagan justicia. A mí me llamaron desde ayer, pero tienen varios días circulando, cuatro días circulando sin saber desde cuándo y queremos saber de dónde están saliendo esas informaciones. ¿Qué le han dicho las autoridades? Estábamos en la Fiscalía, en el Ministerio Público y la magistrada nos mandó para acá, porque como no hay a quién ponerle la denuncia, nos mandaron aquí. Vamos a seguir con los pasos, a seguir, a ver hasta dónde vamos a llegar con esto. Estamos aquí, vinimos a hacer la denuncia, porque andan divulgando en las redes sociales unos videos que están afectando a nuestras niñas, los cuales queremos que le pongan una investigación a ese caso, para ver de dónde están saliendo esos videos, porque eso no puede seguir pasando en esta sociedad. Queremos, estamos aquí para hacer la denuncia y que se haga una investigación, porque eso no puede estar pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!